No puedo verte triste, porque me matas Tu carita de pena, mi dulce amor Me duele tanto el llanto que yo me la amas Que se llena de angustia mi corazón Y hoy sufro lo indecible, siento el triste ser No quiero que la duda te haga llorar Que hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos se aman, después de muertos amarnos más Si yo muero primero de su promesa Sobre mi cadáver dejar caer Todo el llanto que brote en tu tristeza Y que todos se enteren de tu querer Si tú mueres primero, yo te prometo Te escribiré la historia de nuestro amor Cuando el alma llega, el cielo y el viento La escribiré con sangre, con tinta sangre Si yo muero primero, que es tu promesa Si yo muero primero, que es tu promesa Sobre mi cadáver, y dejar caer Todo el llanto que brote en tu tristeza